El medio ambiente está en sequedad y humildad. El carrao es un pájaro que a través del tiempo, cuando se le pone la crisis en un verano tan duro como el que nos está pintando hasta este tiempo, pues él se toma esa decisión de ahorcarse porque no encuentra la comida para comer. Y así a través del tiempo pues va, va, va hasta que se mata y toma esa decisión él de matarse. Como nosotros los seres humanos cuando nos hallamos una situación apretada no sabemos qué hacer. Me parece que tomamos esa decisión absurda y ser cobarde porque no la hacemos frente a la situación. Y este suicidio es colectivo, es decir, ustedes se logran ver 3, 4, 5, 7, ¿Muchos carraos durante el verano? Sí, sí, muchos carraos durante el verano cuando es muy fuerte pues toman esa decisión. No encuentran la solución de sobrevivir, de buscar la comida. ¿Usted conoce bastante de la vida del carrao? Bastante. ¿Cómo el carrao no se domestica, cierto? No señor. ¿Ellos se crían en la ciénaga? En la ciénaga. ¿Cuáles son las costumbres de ellos? Bueno, las costumbres de ellos es una ciénaga, vivir de ciénaga en ciénaga y pues es un pájaro que él muy poco se deja coger así de noche ni muy poco se deja coger porque no consiente la luz al foco. Ajá. O sea, uno un poco de mano y lo alumbra y no consiente, se vuelve enseguida y él vive en los cozos pero él de noche se monta arriba, no duerme en el suelo. Uno vive arriba de los palos de noche. Por si en el caso de algún animal, otro animal depredador lo quiera agarrar. Y así, yo exclusivamente pues cuando mi juventud, mi edad que tenía, por ahí unos 18 años, 20 años pues yo viví mucho de estos pájaros. Un día pues me hallaba malo de situación y yo dije, caramba, no sé ni qué comer, qué será lo que, de qué me voy a vivir y hoy no voy a encontrar comida, señor, ayúdame. Pues yo tenía mis hermanas pequeñas, ellas son hermanas mías y ella es mi mamá. Y me hallaba en esta situación pues, yo dije, Dios mío, que no hay como manera de sobrevivir. Yo pues hoy me voy a matar un pájaro de esos que jamás y nunca lo he comido y voy a probarlo para ver qué utilidad tiene, qué sabor tiene. Pues yo tenía un pedacito de escopeta y pues me salía a matar el carrado y lo traje aquí, pues la muchacha, mi mamá, todavía como ellas no sabían trabajar, pues mi mamá lo hizo y lo comimos y pues nos quedó encantando. Y yo dije, bueno, entonces esta será la solución de sobrevivir porque no tengo otra. En cambio de dime a meter a robar o hacer otra cosa, pues yo voy a vivir sobre esos animales, pues. Y todavía es la hora que usted come carrado. Bueno, ya muy poco, ya no lo como porque ya me he civilizado más. Ya me parecía como hoy las cosas están tan malas pues, yo fui dejando este arte de casarlo, de casarlo y las hermanas me dicen, ay, matate un carrado. Y yo no, ni me gusta ya, pues ya mire, ya tengo hasta la espopeta olvidada que ni la saco ya, ya no me encantan de acabar con esa especie. Ajá, ¿y el carrado es agresivo? O sea, muchas veces, muchas veces cuando, cuando se encuentra parido agresivo con los otros depredadores, pero con uno pues, cuando uno lo va a agarrar pues le mete picotazo como una gallina, un gallo guapo que le mete picotazo. Pero no es un pájaro agresivo que usted va a pasar por aquí y él lo va a atacar, ¿no? ¿Cuáles son los depredadores del carrado? Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos la babilla, tenemos el gavilán, tenemos la zorra, si casotán se quedara en el suelo se lo comería una zorra. ¿Qué otras costumbres tiene el carrado? Bueno, los costumbres de él es, de ese así, de volar y volar y cuando es tiempo decreciente pues, él se monta un palo allí a cantar con tristeza, porque, con tristeza y alegre porque le van a producir muchos caracoles, ¿oyó? Y cuando es de noche pues, él se monta arriba allí. ¿Y por qué le da tristeza? ¿Por qué tristeza dice usted? Le da tristeza porque él canta con una tristeza respecto al tiempo que se le viene. Y dije, pero a la vez está alegre porque dice, ah no, ahora no voy a tener tanto trabajo en coger la comida porque se me van a agollar una creciente. Usted sabe que hay una creciente, pasan por los chorros y se los encuentran ahí pues, mansitos. ¿O sea que él presente la crisis alimenticia que le viene encima? Sí, señor. La presente como nosotros también la presentimos. ¿Usted conoce algún otro animal que se suicide? No, señor. ¿Y nunca se ha preguntado o nunca le ha parecido algo raro? No, no, por eso. Eso es extraño para mí porque debe ser un pájaro a ver tanta comida y que se quite la vida por no encontrar la comida. Eso es bastante misterioso. Yo no sé si mi Dios lo dejó con ese destino de que cuando no encuentre comida pues quitarse la vida. ¿Usted ha visto un carrado matándose? Sí, señor. Sí. Sí, lo he visto. ¿Qué es lo que hacen? O sea, por lo menos él canta con una tristeza porque se haya desolado porque no encuentra la comida. Entonces, pues, él llega a una horqueta y mete la cabeza y se escuerga. Como un hombre también las hace de una tabulla y escorgarse de un palo y ya se ahorca. O sea, que es común en el campo caminar uno y encontrar varios carrabos en las horquetas. O sea, cuando este verano, el verano es fuerte. Él mientras tanto ese tiempo no lo hace. Oye, cuando el tiempo es veranoso él es que él lo hace porque se pierde todo, las aguas se secan y los caracoles pues se entierran y él no puede tomar los medios de sacarlos. ¿Cuál es la rutina generalmente de un carrado? Bueno, la rutina de él es, así como le digo, vivir de arriba abajo. ¿Los huevos dónde los ponen? Los ponen unos palos, hacen nido, hacen nido una matelata, un tapón, ahí ponen los huevos. ¿Por qué cree usted que le dicen carrados? Porque grita tanto. Sí. Porque grita tanto. ¿Por acá cerca hay carrados? Sí. ¿Usted ha visto suicidio de carrados ahora último? No. O sea, como no se había presentado este fenómeno pues ellos no han tomado esa decisión. Pero a través de transcurrido el tiempo de pronto lo voy a encontrar porque se le va a asentar el verano. ¿Usted recuerda la primera vez en que vio un carrado muerto? No recuerdo porque... ¿Ya será vuelto normal? O sea, ya después... Sí, sí. De tantos que ya he visto varios fenómenos que nos causan la naturaleza pues... Así sucesivamente. No sé, no...